En el caso de los jóvenes normalistas de Guerrero que detuvieron y luego secuestraron y al parecer algunos han aparecido unos desollados, otros quemados, no hay seguridad sobre eso. Hay razones para pensar de que esos cadáveres que encontraron en unas fosas comunes bien pudieran ser parte de esos muchachos secuestrados. ¿Qué está pasando en Guerrero, padre? Fíjese que lo que está pasando en Guerrero, en realidad está pasando en muchas partes de México, pero no es desde ahorita. Desde el tiempo de Calderón se han estado asesinando grupos de jóvenes, pero este gobierno especialmente, quiero decirle, que empezó con mal signo, porque, desgraciadamente, el día primero, exactamente cuando estaba tomando posesión Enrique Peña Nieto como presidente, ya estaban reprimiendo a los jóvenes en la calle. Ya los estaban golpeando, ya los estaban encarcelando, y esta represión se ha visto muy presente en la vida de México. Pero esto que vimos hoy es muy significativo de un crimen de Estado, porque no es posible que a los jóvenes disidentes que piensan de manera diferente, los traten de esa manera. Sí, son jóvenes que piensan, están catalogados como de izquierda, han criticado al gobierno, los que mataron, obviamente al gobierno de Guerrero, porque es un represor, pero también al gobierno federal. Y entonces hay como un sentimiento o una actitud represiva de parte del gobierno para con la disidencia, con los jóvenes. Pues eso nos lleva a reflexionar las palabras de algún estadista norteamericano que en algún momento de lucidez hablaba de aquellos que le niegan, niegan el paso a la transición pacífica social, hacen posible la revolución violenta. En el caso de lo que pasa en México, pues hasta parece que algunos sectores dentro de la clase dominante han optado por encaminar, obligar a la gente a tomar acciones violentas para así acabar con todos los disidentes y no es por todas. ¿Qué le parece? Todo pareciera que así vamos. O sea, a mí me sorprende mucho porque esto que llaman Nuevo PRI no tiene la experiencia del antiguo. El antiguo era mañoso, siempre ha sido, el PRI siempre ha sido mañoso y corrupto, siempre. Pero antes era más inteligente, movía mejor las cosas, dentro de todo hacía cosas buenas. Ahorita ya no sabemos qué cosas ni siquiera buenas hay a favor de la gente y del pueblo. Y si en cambio ha tomado esa actitud insensata de reprimir a la pobre gente. Entonces está estirando demasiado la liga y está apostando a cosas gravísimas como esta, por ejemplo. Y no sabemos todavía qué reacciones vaya a ocasionar en los jóvenes, pero los jóvenes ya se dieron cuenta que hay una persecución de hecho contra ellos. Y en las marchas ya se ha visto la represión, el gobierno no ha tenido inteligencia para haber escuchado las formas disidentes, las formas diferentes de pensar y ahí están los resultados. Es increíble, 43 jóvenes asesinados, desaparecidos primero forzadamente y luego asesinados. Eso es inexplicable y por más que se quieran pasar la bolita no se puede. Otro signo preocupante también es la playa Estado de México. También son jóvenes y algunos hasta menores de edad. Otra vez otra masacre. Otra vez estos jóvenes que fueron igualmente asesinados. Porque no fue en combate como dice el ejército. Y entonces el Estado mexicano se apresta a tapar todo aquello, a modificar escenarios, a inventar cosas que no son. ¿Por qué se tiene tanto miedo a la realidad? Debería decir que pasó esto, pero como lo está haciendo de una manera mal y contra la democracia, por eso tiene que ocultar las cosas que hace en lo oscurito y hacerlas disimuladas y presentarlas de otra manera. Pues yo no sé qué tanto conoce usted de la realidad colombiana, pero esos paramilitares de Carlos Castaño y asociados con motosierro descuartizaban gente viva en frente de la gente del pueblo para que la gente al entrar el terror y el pánico salieran huyendo, abandonaran la propiedad y luego entraran las multinacionales a robarse los recursos minerales de ese sector, de esa región. En el caso de México, ¿no piensa usted que se parezca la situación un poquito? Yo pienso que sí. Esto está lo haciéndolo en México y lo está lo haciendo también en Honduras. En Honduras igual están haciendo que la gente salga y desocupando grandes extensiones que van a ser la inversión para las grandes internacionales. O sea que así las cosas, hacer algo que haga posible que la mayoría de los mexicanos se informen a ciencia cierta lo que está pasando, ¿qué tan amigables son los medios de comunicación alternativos para llevarle la información a todos? Ahorita la verdad están siendo muy presionados, han matado mucha gente, sobre todo en Veracruz, han presionado mucho los medios, los quieren por medio de la economía, del dinero y la verdad es que ahorita muchos periodistas, compañeros de los medios, la verdad han tenido que someterse, aceptar dinerito, o es dinerito o es plomo, saben que la situación es muy dura. Pues como me dijo una de ellas literalmente, padre tenemos que navegar, nadar de muertito para poder sobrevivir. Así las cosas, la única opción sería de que cada persona de México, hombre o mujer, se convierta en reportero. Sí, por supuesto, y además hoy contamos, gracias a Dios, con las redes sociales, amigo. Hoy contamos con las redes sociales y creo que son muy eficaces para difundir imágenes, para difundir cosas reales. De hecho ha habido una gran participación en las redes sociales respecto a este crimen de Ayotzinapa. Bueno, entonces padre, le quiero agradecer de que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros en esta ocasión. Muy buen día, hasta luego. Hasta luego.